Les doy la bienvenida a esta clase de física. Hoy vamos a estudiar la energía potencial eléctrica y específicamente nos vamos a pasear por el potencial eléctrico y además la diferencia de potencial eléctrico. Así es como vemos que una partícula cargada colocada en un punto en un campo eléctrico tiene una energía potencial eléctrica con respecto a algún punto de referencia. Entonces aquí podemos ver una partícula con una carga Q que en este caso es una partícula positiva, pero esta partícula va a tener una energía potencial eléctrica con respecto al punto de referencia que elegimos. Por ejemplo, para levantar un objeto desde el suelo hasta cierta altura es necesario efectuar un trabajo sobre él para vencer la fuerza de gravedad debida al campo gravitacional terrestre. El objeto en esa posición adquiere una energía potencial gravitatoria. Si levantamos un cuerpo del doble de masa, la energía potencial será también el doble. Si la masa es el triple, la energía requerida será también el triple y así sucesivamente. Lo mismo ocurre en el caso de las cargas eléctricas. Si se quiere mover una carga de prueba Q desde el infinito, como la imagen que vemos a la derecha, hasta cierto punto dentro de un campo eléctrico generado por una carga Q mayúscula, es necesario ejercer una fuerza por un agente externo, que en este caso, en este modelo sería un dedo, por ejemplo. Y por tanto, realizar un trabajo contra las fuerzas eléctricas, por lo que la carga de prueba adquiere una cierta energía potencial eléctrica que le vamos a llamar U mayúscula. Entonces, desde ahora en adelante, para que se entienda la idea, la energía potencial eléctrica la vamos a denotar con la letra U en mayúscula. Así vemos, por lo tanto, que el trabajo W realizado para mover la carga de prueba corresponde al cambio de la energía potencial eléctrica experimentado por dicha carga. De hecho, si soltamos la carga Q, acelerará alejándose de Q mayúscula, claro, porque en este ejemplo las dos son con carga eléctrica positiva y por lo tanto se repelen entre sí. Y de esta manera va a transformar la energía potencial ganada en energía cinética. Eso quiere decir que el trabajo W es igual a la energía potencial eléctrica de un punto menos la energía potencial eléctrica del infinito. Si definimos que en el infinito U, o sea, la energía potencial eléctrica es igual a cero. Tenemos que la energía potencial eléctrica que adquiere una carga puntual Q a una distancia R minúscula de una carga generadora es de la siguiente manera. O sea, Q es igual a K por Q mayúscula por Q minúscula partido por R. O lo que es lo mismo, la energía potencial eléctrica es igual a la constante de Coulomb por la carga mayor por la carga de prueba partido por la distancia entre ellas. Como toda forma de energía, la unidad de la energía potencial eléctrica en el sistema internacional de unidades es el joule y será positiva cuando la fuerza sea repulsiva. En este caso nos damos cuenta que la fuerza sería positiva o mejor dicho la energía potencial eléctrica sería positiva debido a que hay una fuerza repulsiva entre ambas. Estudiamos a continuación el potencial eléctrico. Si una carga eléctrica Q minúscula situada en un punto de un campo eléctrico se duplica, se triplica o aumenta n veces, la energía potencial eléctrica aumentará en la misma cantidad. Sin embargo, es más frecuente considerar en dicho punto el potencial eléctrico que desde ahora en adelante lo vamos a llamar con V en mayúscula, que corresponde a la energía potencial eléctrica por unidad de carga, ya que este valor será el mismo independientemente de la cantidad de cargas o incluso si no hay cargas. Por lo tanto, nos damos cuenta que el potencial eléctrico es igual a la energía potencial eléctrica partido por la carga. O sea, V en mayúscula es igual a U mayúscula partido por Q minúscula. Así vemos que, según lo que indica en la derecha, que el potencial eléctrico es una cantidad escalar cuya unidad de medida es el volt en honor del físico italiano Alessandro Volta, que corresponde a Joule partido por Coulomb. Por ejemplo, un potencial de 220 volt significa que en ese punto una carga de un Coulomb adquiere una energía de 220 Joule. Tal como vemos en lo gráfico de la izquierda, aquí observamos que el producto de Q mayúscula por Q minúscula es mayor que cero. O sea, es positivo. Y esto está graficado con una curvatura de color rojo. Entonces podemos ver acá la energía potencial eléctrica en el caso del eje Y. Y en el caso del eje X, podemos ver la distancia. O sea, que nos damos cuenta que a mayor distancia la energía potencial eléctrica va a ser menor. En el segundo gráfico observamos que en el eje X se visualiza la distancia R y en el eje Y se visualiza la energía potencial eléctrica U. Entonces podemos observar que cuando nos encontramos en la parte inferior, en la parte positiva del eje X y negativa del eje Y, el producto de Q por Q minúscula va a ser menor que cero. O sea, va a ser negativo. Continuando, nos damos cuenta que para el caso de un campo eléctrico creado por una carga Q puntual, el potencial eléctrico en un punto ubicado en R, o sea, en una distancia R, se obtiene según la siguiente expresión. O sea, que el potencial eléctrico V es igual a la constante de Coulomb K por la carga partido por la distancia. Y esta es una expresión que se obtiene al relacionar la energía potencial U y el potencial eléctrico V. Estudiemos a continuación la diferencia de potencial eléctrico. Existe una diferencia de potencial eléctrico delta V entre dos puntos ubicados a diferentes distancias de la carga generadora de un campo eléctrico. O sea, aquí nos damos cuenta que la energía potencial gravitatoria de un cuerpo cambia si se ubica a diferentes alturas respecto del suelo. De este modo, entre dos alturas diferentes existe una diferencia de energía potencial gravitatoria. Análogamente, ocurre en el campo eléctrico. La energía potencial eléctrica por unidad de carga o potencial eléctrico varía de acuerdo a la distancia que la separa de una carga generadora. Así, reitero que, por lo tanto, existe una diferencia de potencial eléctrico delta V entre dos puntos ubicados a diferentes distancias de la carga generadora de un campo eléctrico. La diferencia de potencial eléctrico se va a definir como el trabajo W realizado por un agente externo por unidad de carga para desplazar independientemente de la trayectoria seguida una carga Q minúscula entre dos puntos de un campo eléctrico que están a diferente potencial. Entonces, aquí nos damos cuenta que la diferencia de potencial eléctrico delta V es igual al trabajo W mayúscula partido por la carga. Si continuamos haciendo la analogía con la energía potencial gravitatoria, al levantar a cierta altura un cuerpo, su energía potencial aumenta. Lo mismo ocurre con la energía potencial eléctrica. O sea, aumenta si la carga se mueve en el sentido contrario del campo eléctrico y disminuye al mover la carga en el sentido del campo. Por lo tanto, nos damos cuenta que delta U, ¿se acuerdan que el delta U en este caso sería la energía potencial eléctrica? Esta diferencia de potencial eléctrico es igual a la carga por la diferencia de potencial eléctrico delta V. Así, si una carga que se mueve entre dos puntos del espacio que están a diferente potencial, o sea, entre el punto A hasta el punto B, cambia su energía potencial en Q por delta V. O sea, Q, que recordemos que es la carga, y delta V, que es la diferencia de potencial eléctrica. Si es el campo eléctrico el que realiza el trabajo, en este caso de A hasta el punto B, o sea, hay un movimiento de esta partícula positiva de A a B, entonces la energía potencial disminuye. Si es un agente externo en contra del sentido del campo, o sea, sería de B hasta A, la energía potencial aumenta. Recordemos que el sentido del campo es el que se puede visualizar en la flecha de color rojo. Los puntos que están a un mismo potencial definen lo que se llama superficies equipotenciales, las que pueden tener distintas formas. Para una carga puntual, las superficies equipotenciales son esferas concéntricas en cuyo centro está la carga, tal como podemos ver en esta imagen. Una partícula eléctrica que se mueve en una misma superficie equipotencial no experimenta cambio de energía potencial. Las líneas de campo son perpendiculares a ellas. Acá en esta imagen podemos observar que cada una de estas esferas está a distinto potencial. Estudiemos a continuación la diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme. Para determinar la diferencia de potencial entre dos puntos al interior de un campo eléctrico uniforme, podemos usar la expresión que se visualiza en la pantalla. O sea, delta V es igual a E por delta X. Esto significa que entre las placas de un condensador, por ejemplo, la diferencia de potencial eléctrico o de voltaje, depende de la distancia que separa las placas, que le vamos a llamar D en este caso, y del valor del campo entre ellas. Reitero que entonces podemos observar a través de esta expresión que la diferencia de potencial eléctrico delta V es igual al campo eléctrico por la distancia delta X. En un condensador de placas paralelas separadas a una distancia T, como lo que vemos en la imagen de la derecha, la diferencia de potencial entre sus placas se calcula de la siguiente manera. Entonces tenemos acá la diferencia de potencial eléctrico delta V, sería la misma. Eso es igual al campo eléctrico E, sería el mismo, pero este delta X, esta diferencia o esta distancia en este caso, sería igual a D simplemente. Hagamos algunas actividades prácticas, que la idea es que puedan desarrollarla en sus hogares con la tranquilidad que esto significa. Vamos a ver la primera actividad práctica. Para ello se necesita un limón o una papa, una cinta de cobre y una de zinc, dos clips, una lámina de cobre y una de zinc, un diodo LED 50 mililitros de solución de ácido clorhídrico, un vaso de precipitado de 100 mililitros, 30 centímetros de cable de cobre y un voltímetro o multitester. Lo primero que vamos a hacer es insertar en el limón o en la papa la cinta de cobre y de zinc en forma alternada. Segundo, vamos a colocar un clip en los extremos libres de cada cinta y con trozo de alambre unir cada uno de ellos al LED tal como podemos visualizar en la imagen de la derecha. Tercero, vamos a conectar el voltímetro o multitester en paralelo a los terminales del LED. Pregunta A. ¿Puedes medir el voltaje suministrado por tu pila? Pregunta B. ¿De qué forma se deben conectar más limones o papas para obtener un voltaje mayor? Cuatro, retira la cinta de cobre y la de zinc del limón o la papa, con sus respectivos cables y clips. Cinco, une los cables al LED y sumerge las cintas metálicas en 50 mililitros de ácido clorhídrico y mide el voltaje. Pregunta A. ¿Cómo son los voltajes en cada caso? Pregunta B. Averigua con tu profesor de química el tipo de reacción que se genera en ambos casos. Pregúntase, investiga qué otros elementos pueden servir como pilas. Y veamos ahora otra actividad experimental que estoy seguro que les va a encantar. En grupo de cuatro estudiantes reúnan los siguientes materiales. Una fuente de poder de 1,5 a 12 volt, una cubeta, agua de la llave, voltímetro o multitester. Cables, caimanes conectores, dos láminas de cobre para electrodos o condensadores y además un papel milimetrado. Primero, vamos a ubicar la cubeta sobre una mesa y vamos a verter el agua en su interior hasta que alcance una profundidad de unos 4 centímetros. Segundo, construir con la lámina de cobre unos electrodos planos e introduzcanlos en la cubeta con agua a una distancia de 50 centímetros entre ellos y conéctenlos a una diferencia de potencial de 9 volt. Tercero, conecten el voltímetro a uno de los electrodos y el otro cable conectado al voltímetro quedará como una punta de prueba. Cuarto, explorar la región entre los electrodos planos y encuentren líneas equipotenciales. Cinco, organicen el registro de información y dibujen en sus cuadernos y en el papel milimetrado por lo menos 10 líneas equipotenciales detectadas con la punta de prueba. Sexto, con el mismo par de electrodos planos anteriores y a la misma distancia, apliquen una diferencia de potencial de 6 volt. Obtengan unas 10 líneas equipotenciales. Siete, repitan el experimento utilizando otro par de electrodos, por ejemplo uno plano y otro puntual. Previamente, elaboren un dibujo a mano alzada de las líneas equipotenciales que esperan obtener. Verifiquen sus predicciones. Ocho, repitan el experimento con dos electrodos puntuales. Sexto, introduzcan un objeto metálico en la cubeta y estudien cómo se modifican las líneas equipotenciales en la cercanía del objeto cuando se usan los dos electrodos planos. ¿Qué ocurre si se introduce un objeto no conductor? Nueve, dibujen en todos los casos anteriores sobre las líneas equipotenciales las líneas de campo eléctrico correspondientes. Y diez, determinen aproximadamente el módulo y dirección del vector intensidad del campo eléctrico en diversos puntos de los diagramas anteriormente dibujados. Muchas gracias.